DJ Carlos Sánchez Quema tu piel con ese rayo de sol Pinto tu cuerpo con un bello color bombón Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar bombón Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar No sé qué pasa, sé que te quiero besar Mucho calor y yo te quiero besar bombón Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero la triste que se ponga en tu carrombo Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, de alma atardecer Que no pare la música de sonar Oh, cuerpo de mujer, de alma atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música, quiero bailar ¡Ajá! Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Besos de besos, te quiero besar No sé qué pasa, sé que te quiero besar Mucho calor y yo te quiero besar, bumbú Sé que de ti yo solo quiero bailar Quiero el queso, el queso y pongo tu carbo Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Besos de besos, te quiero besar Cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música a resonar Que no pare la música a resonar Cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música a resonar Que no pare la música a resonar Que no pare la música a resonar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oye tú, por favor, no me hagas esas cosas, no Que después de tu mamá, hará más de mil preguntas más Es que aún es así, es que aún es así Que por las calles quedan, no, 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 no Es que aún es así, es que aún es así Que por las calles quedan, no, 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 no Por favor, por favor, que en la calle no me vences más Por favor, por favor, que podría habernos tu mamá Y llegó su mamá Y me dijo con muy mal humor Oye tú, mírame A mi hija no la vences más Yo no fui Yo no fui Yo no fui, señora Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui, señora Yo no fui Yo no fui Es que aún es así Es que aún es así Y con muy mal humor Yo no fui Es que aún es así Es que aún está aquí Y con muy mal humor Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui, señora Yo no fui Yo no fui, yo no fui, yo no fui señora Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui señora Yo no fui, yo no fui, yo no fui señora Yo no fui Una vez una niña, rayos de luna y una mirada Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor, oh mi amor Yo te quiero Ella es como un cuento de hadas, rayos de luna y una mirada Oh mi amor, oh mi amor Todas las mañanas mi niña guarda mis besos bajo la almohada Oh mi amor Oh, oh, oh mi amor Oh, oh, oh mi amor Quiero tocarte por la mañana Oh, oh, oh mi amor 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 Fuerte ser hielo con tu mirada Oh, oh, oh mi amor 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 Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Quiero tocarte por la mañana Oh, oh, oh mi amor Oh, oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Funda ese rielo con tu mirada Oh, 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 mi amor 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 Quiero tocar de pura mana Oh, 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 mi amor 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 Oh, la nieve se fundirá en tu manantial, agua de limón, agua de limón Oh, no encuentro la solución, hoy me quemaré, hoy me quemaré, agua de limón Mis manos quieren encontrarte, es amor, mis manos pedirán perdón Oh, no encuentro la solución, hoy me quemaré, hoy me quemaré, hoy me quemaré Oh, el mundo no gira más, solo es tú y yo, todo se paró, todo se paró Oh, tú sabes al tanto amor, a mi alrededor, a mi alrededor, todo se paró Mis manos quieren encontrarte, es amor, mis manos pedirán perdón Todo se paró, todo se paró Oh, todo se paró Todo se paró Oh, todo se paró Es amor Por el día solo tú, por la noche solo tú, no controlo ya mi mente No me va a televisión, no me va a conversación, no me entiendo con la gente Subi, subi, va, me gustas tú Subi, subi, va, me gustas tú Subi, subi, va, me gusta esta chica Yo no sé qué va a pasar, mi cabeza va a apoyar si no sales solo conmigo El teléfono es corto, tú no quieres contestar, no soporto este testigo Subi, subi, va, me gustas tú Subi, subi, va, me gustas tú Subi, 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 va, me gusta esta chica Subi, 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 va, me gusta esta chica Subi, 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 va, me gusta esta chica Subi, 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 va, me gustas tú Subi, 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 va, me gustas tú Subi, subi, va, me gusta esta chica Esto pasa por amar, esto pasa por besar a una chica tan divina Subi, 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 va, me gustas tú Subi, 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 va, me gusta esta chica ¡Suscríbete al canal! 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 Con la música Besas Besando Bailas Bailando Mesas Besando Bailas Bailando Mesas Canta Baila Sin parar Sube Baja Con libertad Sueña Ríe Como yo Salta Grita Tarte rapida Psíquica Más lógica Para el sistema neuronal A conseguir otras cosas Dar un grito fuerte Cuando quiero gritar Es muy bueno, saludable Relajarte Y a veces es artístico Por eso Baila Salta Grita Oh Ya mi abuela Me decía No reprimas El impulso delitar No controles No domines No modeles No sujetes Sientas muy mal Deja que tu mente Se relaje Pero nunca Y le hice represión Por eso Baila Salta Grita Oh Oh No te reprimas 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 Puedes vibrar No te reprimas No te reprimas No te reprimas No te reprimas Canta, baila sin parar, sube, baja con libertad Canta, sueña, ríe como yo, salta, grita Eres alto, eres bajo, eres gorro, eres flaco, ¿qué más da? El amor no tiene metro ni tampoco kilogramos para pesar Solo tienes sentimiento que no debes nunca, nunca reprimir Por eso bailas, saltas, gritas No te reprimas, no te reprimas, no te reprimas No te reprimas, no te reprimas, puedes soñar No te reprimas, no te reprimas, no te reprimas Canta, baila, sube, baja, sueña, ríe, salta como yo DJ Carlos Sánchez Cuando te toqué, sentí la vibración, oh del amor Toma de mascar, tus dientes blancos son menta y coral Si te acercas tanto, falta el aire y tengo miedo Yo no soy un santo Y me muero, me muero, me muero Pruébalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Elasticidad La bomba ya es loco Bomba de amor Quiero masticar Un beso de color Resonador Y ahora ya no siento Ni la tela de mi camisa Siento como viento Y me muero, me muero, me muero Pruébalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Pruébalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruébalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor ¡Gracias!